Tony Montana dijo los ojos no mienten y los bandidos corazón ya no lo sienten No es lo mismo vivirlo a que te lo cuenten, cansado es que estos raperos ya lo inventen Yo no conozco la suerte, solo conozco ser fuerte Yo no conozco la suerte, solo conozco ser fuerte La cosa no es tener cojones a apretarlo, es tener cojones a cumplir 20 años Dios mío cuídame de los falsos amigos, yo de los enemigos yo solo me apaño En este bar